Bueno, y aclarado el punto de si soy o no soy, bueno si soy o no soy de la luz del mundo, continuamos con el video, va. Sin cuando todos debemos reírnos de nosotros mismos, yo lo hago todo el tiempo. Hola como están, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto y el día de hoy te traigo, bueno el día de hoy te traigo que ya voy a dejar esta manía de las manos en los videos de que los muevo para acá, los muevo para allá, bueno, quiero dejar esa manía porque he estado viendo sus comentarios y dicen, que muevo mucho las manos, y si, si muevo mucho las manos, vaya, pero ya lo voy a dejar de hacer. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que han estado comentando los videos que hemos estado subiendo y para que vean que si nos ponemos las pilas y si nos vemos, si leemos cada comentario de ustedes. Voy a tratar de no mover las manos, voy a tratar de no mover las manos, va, así que me las voy a poner aquí. No, voy a tratar ya de no mover las manos y vamos a comenzar con el video. Bueno, el chiste es de que me han estado comentando de que si yo soy de la luz del mundo y otros afirman que si soy de la luz del mundo. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad porque creo que ustedes deben de conocer la verdad. Dijera Neil Camargo, es la verdad. No. No soy de la luz del mundo. No lo soy. Neta, güey, no lo soy. No soy de la luz del mundo, pero muchas gracias a todos los que crean o que digan que soy de la luz del mundo porque me hacen creer cosas que no son. Bueno, no sé por qué dije eso. Bueno, no soy de la luz del mundo, la verdad. Simplemente he subido videos de la luz del mundo porque es lo que está en todos lados, en todo internet. Está la luz del mundo, está Nason Joaquín García, está Xochitl Martín, pero les está claro, no soy de la luz del mundo. Y si lo fuera, ¿qué? ¿Verdad? Pero, bueno, no lo soy. Solamente creo en Dios. Nada más en Dios. Y gracias a todos por comentar y por tomarse el tiempo y de ponerse a pelear en los comentarios conmigo y diciéndome de cosas, de que soy de la luz del mundo y que soy una bebota y que muchas cosas, pero la neta me da risa. Me da risa, no me puedo poner a a pelear con 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 mis seguidores porque pues no simplemente a lo mejor son personas que necesitan atención y bueno, yo tengo mucho trabajo tengo muchas cosas que hacer no se las puedo dar por eso y más que nada digo que todos merecemos un poquito de respeto ¿no? seamos de la religión que seamos necesitamos respeto seamos de la orientación sexual que seamos merecemos respeto seamos del del nivel social que seamos necesitamos respeto ¿por qué? ¿por qué necesitamos respeto? primero antes que nada hay que respetarse uno mismo ¿no? y después poner en prueba poner en práctica ese valor bueno y aclarado el punto de si soy o no soy bueno si soy o no soy de la luz del mundo continuamos con el video va más que nada este video lo hice para que me conozcan como soy y me encanta ser bromista me gusta mucho salir me gusta mucho salir a lugares donde abunda la naturaleza como bosques playas no me gusta casi la ciudad me gusta más así los lugares tranquilos y me gusta ir a pescar anteriormente habíamos subido un video donde andaba pescando pero lo borré porque no sacamos ni un pez andábamos pescando pero no sacamos nada bueno mi gente hermosa gracias por seguirme y si no me estás siguiendo empieza a seguirme va para que no te pierdas los videos que vamos a estar subiendo gracias a ustedes ya somos 8400 seguidores muy rápido había estado subiendo esto muy rápido yo creí que me iba a tardar más tiempo ya casi llegamos a los 10 mil seguidores es algo muy bueno y gracias nuevamente no sé si me quieran hacer algunas preguntas o de que quieran que suba el próximo video igual lo pueden dejar aquí en los comentarios porque si los veo si los veo les digo que hasta me pongo a pelear con algunos pero no es pelear es simplemente contestarles porque a veces no ven el video completo y se dejan llevar por lo lo primero que que digo o hago entonces vean el video completo antes de comentar para no pelear o si lo que quieren es pelear y comentar ahí cosas pues también díganmelo si hacemos un en vivo o no estemos peleando va y nos nos agarramos el chongo nos arañamos como dicen los comentarios en el video anterior de que una persona me está ahí agrediendo no agrediendo pues me está comentando y escuchando ahí cosas y gracias salió un defensor que dice que que mejor ya me arañe no les digo los comentarios están buenos en los videos porque hay tanta gente que ataca o que pone cosas malas y hay tantas personas gracias que te defienden y eso es bonito ver como como tienes gente que te que te apoya y gente que te que te odia así como como Teresa como tiene un montón de gente que la que la quiere y y gente que la odia y es chido cuando yo bueno cuando yo me pongo a ver los comentarios es chido ver todo eso muchas gracias no tengo con que agradecérselo la verdad pero siento bien chido cuando cuando leo los comentarios y y personas que te brindan su apoyo incondicional y personas que te que te odian había dicho que ya no iba a mover las manos pero mira ahora sí ya no las voy a mover no créanme chicos que es como un tip de nervioso pero ya ya no las voy a mover tanto bueno este soy yo muchas gracias a todos los que querían conocerme tal y como soy este soy yo si quieren saber más de mí no se pierdan el próximo video pues van a ser bueno no sé de qué va a ser el próximo video pero igual podemos subir algo de lo que no sabían de mí o lo que me quieran preguntar igual hacemos una encuesta o o déjenlo en los comentarios ese video casi no va a tener cortes no va a tener cortes porque se trata de que me conozcan tal y como soy si me equivoco o no me equivoco igual vamos a subir el video es para que ustedes se diviertan se rían pasen un momento agradable no estén amargados la vida es hermosa vamos a vivirla hasta la próxima chaito